de Ciudad Juárez, de la frontera del Paso, Texas, Alex Fasho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amiga, amiga! ¿Cómo vas a hacer la realidad? ¡Buenos días, muy bien! ¿Y tú? ¿Y tú estás tan cosa bonita ahí en la tienda? Ya sabes, cuando quieran ir a visitarme al Ejército Nacional. Sí. Pero hoy no les vamos a hablar de moda, no les vamos a dar tips de moda. Hoy venimos a invitarlos, amiga, a una pasarela, a un fashion show que vamos a tener. ¿Y quién crees que van a ser los invitados estrellas para ese fashion show? ¿Quién? ¿Tú quién crees? ¿Quién? ¿Quién crees? Pues yo tengo entendido. El camarógrafo ya está levantando la mano, ¿eh? No sabemos quién es, amigo. Pues que hay varios. Habemos varios. Habemos varios, pero bueno. Pues si usted en casita nos está viendo, les vamos a hacer dos preguntitas al final de que se termine la sección para que van a obtener unos pases VIP para este fashion show. ¿Cómo la ves? Ándale. Oye, o sea, Alex, a ver, platicanos. Esto va a ser el 22 de octubre. Va a ser el próximo domingo 22 de octubre en la tardecita, amiga. En la botica, afuera de la botica. En las instalaciones de Alex Fashion vamos a hacer un fashion show preparados para todos ustedes donde van a estar, pues, ¿quién creen, amigos? ¿Quién creen? Sus conductores favoritos de Buenos Días Juárez. También el Aya Lazarito va a estar. El Aya Lazarito. La Bane también. Ahí por ahí, no sé si tengamos la invitación o aquí las tengo aquí con ustedes, ¿va? Chiquitas, pero ahí también... En chiqui. ¿A qué? En chiquito. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación. Invitación. Va a ser una invitación abierta, amiga. Es una invitación para todo el público donde ustedes van a poder disfrutar de la mejor pasarela de otoño-invierno que les tenemos preparados de Alex Fashion para ustedes. Donde nos van a estar haciendo el favor de ir muchas estrellas invitadas, como las personitas de Buenos Días, acá mi amiga también. Oye, compañeros de noticias. Compañeros de noticias. Va a estar Albita también de la mañana. Va a haber todo un gran elenco. Va a haber muchos influencers. Va a estar Suri. También van a estar algunas otras personalidades que ustedes conocen, algunos modelos fitness también que nos van a estar haciendo el favor de acompañarnos. Ahí está la invitación que... Esa invitación la vamos a pegar por todo Juárez. Ustedes, ahora sí que su imagen va a estar circulando por todo Juárez, precisamente para que ustedes se den cuenta que va a ser un gran evento. Vamos a tener un gran elenco con nosotros, atrás de nosotros, presentándoles la mejor pasarela que Juaritos se merece. La mejor pasarela que he visto en mi vida. Ya sea. Oye, pues sí, la verdad que yo hago extensa esta invitación a ustedes. Obviamente somos con mucho cariño, pues, de participar en este proyecto. Y un proyecto que es para ustedes al final del día, ¿verdad? Que ustedes vean una pasarela bonita, que se les antoje también de repente traer tal outfit para que se vean guapos, guapas. Así que, pues, es de entrada sin ningún costo. Nada más, eso sí, váyase bien guapo, váyase bien guapa y a disfrutar una tardecita y un ratito junto con nosotros. Así es. Acompáñenos este domingo 22. De hecho, sí, váyase muy guapo porque vamos a tener una alfombra roja, vamos a tener una cámara 360 y por parte también de ciertos patrocinadores. Vamos a tener snacks, vamos a tener traguitos, vamos a tener una serie de cosas para que usted se la pase, para que sea un domingo familiar, para que se empape de la mejor moda que les vamos a estar ofreciendo aquí en Alex Fashion de otoño-invierno, pero también para que pase un rato muy agradable con ustedes que también se tomen fotitos. Sí, sí. Si ustedes las están viendo en pantalla, la verdad, son personas muy agradables que va a tener la oportunidad de conocerlas ahí este domingo 22. Ay, 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 ay. Oye, pero dijiste familiar, pero niños no, ¿verdad? Pues ahí yo creo que lo tomaría en consideración, pero la mejora reserva, ¿verdad? Que si ya no puede guardar el show a su niño. Niños no, ¿eh? No, 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 pues ya tengo niños, pero digo, como dice familiar, a lo mejor, digo que no se malinterprete la información que piensen que es un show para niños o algo, no, pues en realidad no, es una pasarela. Es una pasarela, es una pasarela, es donde usted a lo mejor iba a tener así un drincito, ahí va a tener la oportunidad de convivir, a lo mejor, y lo estoy diciendo familiar, porque se va a poder llevar a la tía, a la abuela, se va a poder llevar a las personas adultas. Oye, amigo, recuérdame, hace más o menos cinco años que no haces un fashion show. Así es. Y estás de vuelta con estos espectáculos, pero además, no, no es por los anteriores, pero ahora están recargados, amigos. Así es. Eres el que viste a las estrellas, caray, eres el que viste a las estrellas de Ciudad Juárez, y no, que no, y no lo digo por nosotros, sino por las influencers, está esta surista Jocelyn Espino, está Claudio Anguiano, o sea, wow. Está Balín y Perlita, los payasitos. Ah, Balín y Perlita también van a estar, así que... Está Sergio, está Ruso, están de hecho una serie de personalidades que usted las va a reconocer inmediatamente ahí en nuestra pasarela. No son modelos profesionales, de hecho, también va a haber modelos profesionales. La Agencia Cero va a estar con nosotros también, va a estar en... Midrash, amigo. Midrash también. Hablando en la apertura, ¿no?, de este espectáculo. Así es, ya ves que Midrash ahorita anda con todo rompiéndolo. De hecho, viene de un concurso muy importante ahí en Estados Unidos. Los estamos invitando, de hecho, para que se viente unos pasitos el próximo viernes, unos días antes de nuestra pasarela, para que ustedes se den cuenta la calidad del evento, del show que tenemos, que estamos preparando para ustedes, porque la verdad, no es por nada, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Así es, amigo, así es la verdad. Así está, así está quedando, no tratando, así está y así está. Aparte va a contar con una producción. Así es, tú me estás ayudando con la producción. De hecho, acá el Sergio, que también es así como que máster con la producción, también me está ayudando con la producción. Lazarito también. Es que a mis compas acá no me han visto camellar afuera de Televisa Juárez, pero neta, escenario, luces, sí, se va a quedar visco, se va a quedar visca, señora. Hasta unos celotitos o antojitos ahí vamos a estar dando también por parte de algunos patrocinadores y todo va a ser completamente gratis para que usted se pase un rato muy agradable. Pero las invitaciones son exclusivas, amigo. Así es, las invitaciones son exclusivas y ahorita podemos hacer una llamada. ¿Qué te parece? Una llamada para que tenga lugares VIP. ¿Abrimos líneas telefónicas? ¿Podemos? ¿Podemos abrir líneas telefónicas? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Pues bueno, de todos modos la invitación está abierta para todo el público y si sí hay oportunidad, pues abrimos aquí líneas abiertas para hacer esa invitación VIP y que tengan unos lugares especiales. Ándale. Oye, ¿cuántos vas a regalar? ¿Dos? Sí, ¿no? ¿Qué te parece, Clarita? Oigan, ya están abiertas ahí las líneas telefónicas. Ahí están abiertas ya las líneas telefónicas para que nos llamen, se ganen un pase exclusivo. ¿Es doble, amigo? Es doble, amigo. Es doble. ¿Qué te parece? Es doble para que vaya al Fashion Show de Alex Fashion y ahí tenemos ya la primera llamada. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buen hombre. ¿Cuál es tu nombre? Iván K. ¿Iván qué? Iván Gil. Iván Gil. Iván Gil, ya tienes tu pase doble para que vayas al Fashion Show de Alex Fashion este 22 de octubre, que es domingo a partir de las 4 de la tarde. ¿Sabes de dónde están ubicadas las instalaciones de Alex Fashion, Gil? Sí. ¿Dónde, dónde? Ay, sé que está por allá por donde está la... Bueno, un restaurante muy famoso que está... Creo que es por la del Ejército. ¡Ay, perro desgraciado! Hablando de un restaurante muy famoso que tú estás diciendo, fíjate, no quiso ni meter gol, Gil, ¿eh? Eres tú un experto, Gil. Y, no, pues, felicidades. Mira, aquí vas a poder conocer a estas personalidades y pasártela un ratito muy agradable junto con todos nosotros y para parte de la moda. ¿Qué te parece? No, muchísimas gracias. Perfecto. Ya estás, carnal. Muchas gracias a ti. Te esperamos el domingo 22 y puedes recoger tu pase aquí en las instalaciones de Televisa. Ahí está. ¡Felicidades! Gracias, Nico. Muchas gracias por llamar. Ay, qué padre, qué bonito. Ya tenemos otra llamada, Mi Clau. ¡Ándale! ¿Vas a hacer un doble? Ya, vamos a vernos. ¿Qué tal? Pues, si te quieren conocer, ¿no? Pues, yo pensé que no me va a hacer a uno doble. Pues, estamos al dos por uno. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Buenos días. A ver, vamos a hacerle una preguntita. Hola, hola, buenos días. ¿Quién nos habla, caballero? ¿Cuál es su nombre? Carlos Navarro. ¿Carlos Nevares? Navarro. Navarro. Muy bien, Carlos Navarro. A ver, aquí el fashionista de Ciudad Juárez tiene una pregunta para ti para ver si te ganas este pase doble. A ver, si nos pusiste atención, Carlos, dinos nada más así facilita una de las personalidades que va a estar en nuestro fashion show este domingo 22. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas y tienes de dónde escoger. Ok, el payaso Balín. ¡Ah, carajo! El payaso Balín también nos va a estar acompañando. Su hija Nati va a estar también en nuestra pasarela. Su esposa Perlita también. La Chicken Family va a estar toda presente. De hecho, ellos nos van a dar ciertas cortesías y nos van a ayudar a interactuar con el público también. O sea, va a ser una fashion show, pero así muy relajada, ¿eh? Va a estar muy recargada. Muy bien. Gracias, carnalito. Gracias por llamar. Felicidades. ¿Cómo supiste que va a ir el Balín? ¿Cómo supiste? Porque soy seguidor de él realmente y es amigo. Ah, mira. Y de hecho está cumpliendo años, ¿eh? Hoy es su fiesta. O mañana, mañana es su fiesta. ¿Cómo es hoy? ¿Es hoy su fiesta? Sí, ¿verdad? ¿Está cumpliendo años? ¿Vas a ir? Felicidades, Balín. Ah, bueno, bueno. De la noche, vamos. Nos vamos a destruir, amigo. ¿Usted va a ir, señor Rubícito? Mira, aquí ya están causando problemas. ¿Ya se va? ¿También va a ir o no? No, ya, ya nos colgó. Ahí estuvo anunciando Balín, ahí estuvo anunciando en sus redes sociales que hoy es su fiesta, hoy en la noche, en un lugar ahí por la Valle del Sol. Vaya a las redes sociales de Balín. Así que no lo vayan. ¿Estamos invitados? Sí, no. No, 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 la verdad, vayan porque las fiestas de Balín y Perlita se ponen de aquello. Pues ellos también van a estar invitados junto con todos ustedes y a ver quién más se une. Fíjense, ya nos hablaron dos personas, entonces quiere decir que sí quieren conocer esos cuerpecitos caribeños que ustedes se cargan. Y lo oigo así. Pues mire, la pasarela va a ser otoño-invierno, así que chamarra vamos a traer. Ya si les da calor o no con los cuerpos que van a ver, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero los esperamos el domingo 22, no se les olvide, en la tardecita, cuando usted ya no tiene nada que hacer, acompáñenos con todos nosotros, con todo, un gran elenco, con unos grandes patrocinadores, unos shows que vamos a tener ustedes especiales. Y tú me dices que a qué hora se iba a terminar, pues hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el puerco aguante, y el puerco aguanta bastante, o sea que riaca, sino que si se acaba lo que traemos ahí enfrente, cruzando la calle y un cero por por cero, a donde podemos ir a comprar más. Así es. De hecho va a haber cierto mezcalito también para nuestros invitados. Mezcal y del rico, del rico. Del bueno. Bueno, oiga, pues ahí está la invitación abierta para todos ustedes, 22 de octubre, sigan las redes sociales de Alex Fashion, como yo siempre le digo, tal cual Alex Fashion, como le mencioné más temprano mi vestido, y desde ahí yo siempre le digo que vaya, también tienen descuentos, sé, dese la vuelta, tienen descuentitos, y bueno, ahí está la invitación, Alex, muchas gracias. Nos esperamos este dominguito 22. Oigan, los canciones que yo traigo son de Alex Fashion. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos ahí. Sus invitaciones van a estar aquí.